¿Pueden seguir hablando si quieren? Estamos aquí en el pueblo de Flores, ¿verdad? De Arenas de Quiebro Y estamos pasando en medio de un potrero Y como pueden ver, aquí están las vacas Y si no se quitan Nuestro amigo John está haciendo el video ¡Oh, mira el ternarito! ¿Usted tiene? Tiene hernia, ¿no? ¿Tiene hernia? Sí ¿Y si no se quitan?